Clásico Propietarios Valencianos Edición Hembras ¡Listas! ¡Partida! Y a correr las participantes En el Clásico Propietarios Valencianos Versión Hembras De inmediato medalla y la de Andrea A disputarse la primera colocación en el Clásico Adosada la baranda La número cero La de Andrea domina En el segundo medalla A tres cuerpos en el tercero Ahora sí bastante cerca Morela Z En el cuarto La triple coronada Angie Markle Seguidamente viene corriendo Maggi Hesto Guay Cora Se quedó Arlincita Al fondo del pelotón aproximadamente a unos Nueve cuerpos de la punta Es el Clásico Propietarios Valencianos Versión Hembras 24-1 El primer cuarto de milla Entran en la recta apuesta Está al frente la de Andrea Un cuerpo en punta Angie Markle La triple coronada se coloca en el segundo A cuatro cuerpos en el tercero viene corriendo medalla Hacia el cuarto Maggi Hesto En el quinto Morela Z En el sexto Guay Cora Se quedó Arlincita Se quedó Arlincita en el fondo del pelotón Angie Markle presiona A la llego a la de Andrea Se viene cabeza a cabeza De poder a poder peleando el Clásico 49-3 1-14-1 Los 1200 metros Está al frente la de Andrea Medio cuerpo en punta Angie Markle sigue presionando La princesa del ferálico Se le viene encima la de Andrea A unos 11 cuerpos En el tercero trata de movilizarse Guay Cora En el cuarto Maggi Hesto Hacia el quinto medalla Ingresan en la recta decisiva La recta final Está dominando la de Andrea Y se escapa en punta Con 5, 6, 7 cuerpos En el segundo Angie Markle Domina la de Andrea El clásico propietario valenciano Versión hembras Y se impone De manera Contundente Ganó la de Andrea El clásico Segunda Angie Markle Tercera Guay Cora Cuarta Arlincita Quinta Maggi Hesto Medalla Última Muy mal Morela Z Tercera Guay Cora 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 Gracias.